El clásico del torneo de invierno terminó empatado 2 a 2. Al minuto 3 de la primera etapa, Hernán Bollero ponía el 1 a 0. Aprovechaba la pivoteada que hacía Oscar Díaz en el área chica para batir por bajo al guardameta Hugo Suárez y poner en ventaja a la Academia. El empate llegaría en el minuto 17 tras un tiro libre que ejecuta Miguel Ángel Hoyos. El grandote del orte mete la cabeza para batir también al guardameta Sergio Galarza y poner la cuenta 1 a 1 del orte sacó provecho de la estatura para cabecear ese centro. En el minuto 26 también de la primera etapa llegaría el 2 a 1 para Blooming. El encargado sería Alejandro Gómez que con un potente derechazo clava la pelota en el ángulo superior izquierdo de Hugo Suárez y pone en ventaja a la Academia. 2 a 1 se ponía en ventaja el elenco celeste. Las cosas no terminarían ahí. En el minuto 34 Juan Carlos Arce marca el empate para Oriente Petrolero. Aprovecha el pase que provoca del orte para batir por bajo entre el brazo y el cuerpo del guardameta Sergio Galarza y poner la cuenta 2 a 2. Así de esa manera el clásico se acabó. Fue empate para los dos. Oriente y Blooming no se sacaron ventaja. Que los dos equipos hicieron mérito para conseguir un buen resultado. Nos llevamos un punto, ellos se llevan otro, pero faltan 90 minutos. Siempre fuimos en ventaja, nos encontramos enseguida con un entreprenero de hecho, pero bueno, la actitud, no hay que resaltar la actitud del equipo de no bajar los brazos, de ir a buscar el empate.